Hola, bienvenidos a esta clase. Aquí aprenderemos cómo utilizar el editor de texto nano que viene incluido en la mayoría de las distribuciones de Linux y que podemos utilizar en la línea de comando para editar archivos del sistema que son generalmente de configuración. Vamos a entrar a un Linux que tenemos acá. Vamos a entrar. Ok, fíjense. ¿Cómo se ejecuta el comando? Usted puede simplemente escribir la palabra nano. Bueno, existe otro editor que digamos es el primero, que es el BI. Ok, el BI es el primer editor que existe en la línea de comando de Linux, pero que para muchos es muy complicado de utilizar. Entonces, lo que estamos haciendo en esta clase es enseñándoles el editor que es más amigable y que utilizan la mayoría de personas actualmente llamado nano. Entonces, vamos a limpiar la pantalla y vamos a escribir nano solamente. Si escribimos nano solamente, inmediatamente vemos que se nos abre una pantalla negra. Ok, una pantalla negra y que acá abajo, acá abajo donde estoy sombreando, hay un grupo de informaciones que me dicen a mí para qué sirven. Bien, ¿qué pasa? Estas informaciones están en inglés, están en inglés, pero realmente son fáciles de aprender. Esa flechita hacia arriba que ustedes ven ahí, lo que quiere decir es control, o sea, la tecla control más la letra que ustedes ven en mayúscula. Por lo que la primera que dice control G es get help, que en inglés es conseguir ayuda. Entonces, si yo presiono la tecla control, la dejo presionada y luego presiono la tecla G, entro inmediatamente a la ayuda de nano. Bueno, y me da una definición y también unos accesos directos a las teclas. Entonces, vemos aquí control G o F1, pues también funciona como ayuda. Entonces, aquí abajo me está diciendo que con control X yo puedo salir de la ayuda. Con control W puedo buscar, con control P puedo ir a la línea previa, con control Y puedo ir a la página previa. Aquí ya este comando es un poquito más complicado. Control L es refrescar y esto es buscar próximo, M-W y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que aprendamos el uso básico, el uso básico. Le voy a dar a control X para salir de aquí. Es que aprendamos el uso básico de un editor. En un editor usted generalmente hace una cantidad de funciones o de acciones limitadas, las que son más prácticas. ¿Cuáles son? Usted escribe y graba y sale. Usted entra a un archivo que ya tiene información, busca, modifica, graba y sale. Esas son realmente las funciones que nosotros hacemos en un editor. Entonces, vamos a escribir en este archivo. Voy a salir de nuevo, control X, salgo otra vez a la línea de comando. Y si yo quiero ponerle el nombre desde el principio, yo puedo decir nano prueba.txt. Yo voy a crear una carpeta primero para hacer todo dentro de esa carpeta. MKDIR es el comando para hacer una carpeta en Linux y le voy a poner a esta carpeta práctica on the score nano. Con cd, que es el comando para entrar a una carpeta, chain directory, cd, voy a ir a práctica y completo con la letra, con la tecla de tab, la puedo completar. Entro cd, práctica nano. Con ls, veo que está vacía. Entonces aquí yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo escribir nano solo, pero puedo escribir nano y el nombre. Entonces vamos a poner práctica.txt. Al hacer esto, ya el archivo de por sí, aquí arriba, va a tener el nombre. ¿Ok? Va a tener el nombre. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a buscar un texto y lo voy a pegar para no, digamos, que perder mucho tiempo. Vamos a decir aquí, ¿por qué no? Historia, editor nano. Comandos, editor nano. Vamos a escribir esto. Entonces vamos aquí, a esta página que no la conozco, simplemente lo hice de manera de prueba ahora mismo cuando lo acabamos de ver. Y vamos a buscar un párrafo, algo aquí. Entonces, esto es texto. Vamos a cerrar esto. Entonces, para seguir. Bien. Entonces, este también podría ser una ayuda. Todo esto que está acá, yo lo puedo pegar en un emulador como el Putty o cualquier otro, haciéndole clic derecho. Yo hago clic derecho sobre la pantalla, ¿verdad? Yo estoy conectado con un Putty de forma remota al servidor de Linux. Y fíjense cómo se pega todo. Obviamente, en estos editores de texto a nivel de comando, no tenemos lo que se llaman los estilos. Dígase negrita, etc. Ese tipo de cosas no están. Entonces, vamos a ver el comando de buscar, que es control W. O sea, este que está aquí, miren. Control W. Entonces, con control W, él me abre una pantalla. E inmediatamente yo puedo buscar, y yo voy a buscar la palabra Linux. Por ejemplo, Linux. Enter. Entonces, me encontró la palabra Linux. Si yo quiero buscar de nuevo, escribo control W de nuevo. Pero ya él aquí tiene la palabra Linux. O sea, que yo solamente debo presionar Enter de nuevo. Yo voy a escribir otra vez Linux, para que él haga la búsqueda. Aquí voy a escribir Linux. Y luego voy a escribir Linux acá. Para hacer una búsqueda seguida. Entonces, control W, Linux. Control W, Linux. Control W, Linux. Y él sigue buscando. ¿Ok? Y ahora vamos a grabar el archivo. Para grabar el archivo, podemos hacer dos cosas. Grabarlo y salir con control O. O podemos, perdón. Podemos grabarlo con control O. O podríamos decirle salir. Y a la hora de salir, él nos preguntaría si lo grabamos. Entonces, vamos a grabarlo con control O. Control O. Él me da el nombre del archivo, confirmando que ese es el que vamos a grabar. Yo presiono Enter. Y ahora yo puedo presionar control X para salir. Control X y ahí acabo de salir. Si yo quisiera editarlo de nuevo, otra vez escribo Nano Práctica. Y aquí tengo el archivo. ¿Ok? Y así yo puedo buscar dentro del archivo. Puedo modificar y puedo grabar. Con control X yo salgo y con control O yo grabo. Control W me permite buscar. Ahora vamos a ver este comando que está acá, que es control barra, que dice reemplazar. Entonces yo le doy control, presiono control y busco esta barra que está aquí. Ustedes ven acá. ¿Ven? Control barra. Entonces me dice cuál texto voy a buscar. Voy a buscar el texto Linux. ¿Ok? Y ahora me dice con qué lo reemplazo. Entonces yo voy a cambiar Linux por Sistema Operativo Linux. Por esa palabra lo voy a cambiar. Entonces presiono Enter. ¿Ok? Al presionar Enter, él me da cuatro opciones. Reemplazar ese solamente. No reemplazarlo. Reemplazarlo todos. Y cancelar. Entonces cada una de estas letras yo la puedo presionar. En caso de que quiera cancelar, tengo que presionar control C. Yo voy a presionar solamente la A para entonces modificarla todas. Presioné la A y fíjense que aquí ya dice Sistema Operativo Linux, Sistema Operativo Linux. Y aquí dice para Sistema Operativo Linux. ¿Ok? Entonces ahora yo puedo otra vez salir con Control X. Pero al yo darle control X y al haber hecho una modificación, entonces él me dice, mira, esta modificación, ¿tú quieres grabarla? Dice, conteste no para descartar. Si yo presiono la Y de sí, que la voy a presionar, él me dice, lo voy a grabar con ese nombre de archivo. O sea, práctica.txt. Yo podría, yo podría, yo podría en este momento ponerle otro nombre y crearía un segundo archivo. Yo voy a ponerle otro nombre aquí, práctica 2 por decir algo y ahora presiono Enter. Me dice, me pregunta, ¿lo vas a grabar con un nombre diferente? Entonces yo presiono Y para decirle que sí. Entonces ahora yo hago LS, perdón, LS. Y fíjense que ahora tengo dos archivos. El primero, que era de práctica, y el segundo que es práctica 2. Nosotros podemos también abrir solamente el nano sin ponerle nombre. Podemos igual pegar un texto aquí, por ejemplo, este texto que yo lo acabo de copiar. O vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a poner el mismo texto de ahorita, o otro párrafo que sea un poquito más largo. Aquí vamos a tomar este párrafo. Ok. Vamos a tomar este párrafo aquí. Y lo vamos a copiar. Y luego entonces hacemos aquí un clic derecho. Ya pegamos esa parte que está ahí. Pero aquí dice New Buffer. O sea, no tiene un nombre todavía el archivo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a grabar con Control-O. Entonces, ahora me está diciendo, ¿qué nombre le voy a poner? Le voy a poner, práctica 3.txt. Y presiono Enter. Y ahora cuando yo salga y hago un ls, tengo tres archivos. Entonces, si yo quiero editar de nuevo cualquiera de esos archivos, yo simplemente escribo Nano, espacio, práctica. Y me pregunta cuál por qué. Tengo diferentes. Vamos a decirle práctica 1. Práctica 2, perdón. Entro, hago mis modificaciones y puedo salir, grabar y salir. Bueno, hay un montón de opciones en el menú. Pero solamente quería mostrarle las que son más utilizadas. Ya ustedes saben que tienen la ayuda. Hay un montón de tutoriales, de manuales. Más bien, en internet y pueden profundizar en el uso de Nano. Les recuerdo que en Udemy tengo varios cursos de Linux, de Asterix y de VisiDial. Que si son de su interés, pueden comprarlos de por vida y seguir aprendiendo de todo lo que es Linux y telefonía. Voy en Linux. Espero les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que reciban una notificación. Cada vez que subamos un nuevo video, denle like y compartan. Bye, bye.